y qué pasó adictos a las compras cómo está la gente más linda de youtube si eres nuevo en el canal te cuento que odiamos que pierdas dinero y por eso hacemos reseñas comparando calidad precio y opiniones de compradores para darte la opción más inteligente tendrás el link de amazon de cada una de las cunas en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y puedas detallarlas mejor y comenzamos con la cuna chico número 5 la next to me magic esta marca nos ofrece este modelo que no llega a sobrepasar los 270 euros o dólares americanos este color blanco y trae un novedoso panel lateral que con sólo usar la mano puedes deslizarlo y transformarla en una cuna colecho incluye un colchón transpirable realizado en malla 3d para garantizar una mayor sensación de frescura al bebé se adapta a cualquier tipo de cama ya que podrás variar su elevación en 11 posiciones verticales también tiene regulación de inclinación en cuatro etapas permitiendo así ayudar a la digestión del chico por otro lado si tu lecho tiene cajonera este artículo es perfecto debido a que al poseer patas retráctiles resulta sencillo colocarla encima de la misma cuenta con un sistema de balancing que se activa fácilmente desde la parte superior y entre más de 20 valoraciones de compradores ha llegado a acumular 4.5 de 5 estrellas una muy buena calificación dentro de la plataforma de amazon continuamos con la número 4 la cuna chico next to me air con un precio que ni siquiera sobrepasa los 200 euros o dólares americanos esta minicuna en color dark beige resulta muy práctica incorporando paredes de malla que le permiten una buena circulación de aire y una visibilidad completa de los niños la puedes usar desde el momento del nacimiento hasta que cumpla seis meses la altura regulable de este modelo le da una posibilidad de adaptarse a cualquier cama del mercado debido a que es articulable la puedes usar en lechos que posean espacio para almacenaje según la marca el colchón le facilita la superficie de confort a tu hijo y como tiene la posibilidad de inclinarse ligeramente también puede mejorar su digestión y respiración este diseño trae un par de ruedas con freno y patas anti deslizantes dándole mayor estabilidad y una movilidad sencilla entre más de 10 valoraciones de compradores han llegado a acumular 5 sobre 5 estrellas una calificación perfecta y bastante difícil de conseguir en amazon la número 3 de la lista de hoy es la cuna chico a piker con un precio menor que el de la número 4 este modelo viene en color gris y no llega a superar los 100 euros o dólares americanos puedes transformarla de una minicuna a cuna permitiendo que tu hijo la use desde el momento de su nacimiento hasta que cumpla dos años aproximadamente ya puedes plegar con un solo clic y en unos pocos segundos sin que sea necesario extraer el colchón que está incluido con su compra es perfecta para viajes gracias a su bolsa de transporte sus laterales están hechos en un tejido de malla al igual que el modelo anterior trae dos modalidades una fija y otra tipo balance y por otro lado el fabricante recomienda no emplear el modo mecedora cuando el chico supere los seis meses de edad debido al peso que ejercería sobre la cuna entre más de 180 valoraciones de compradores este modelo ha llegado a acumular una muy buena calificación de 4.4 de 5 estrellas en promedio dentro de la plataforma de amazon y comentaron si has tenido alguna experiencia con esta marca y seguimos con la número 2 la cuna chico next to me dream este modelo llega con un precio que no sobrepasa los 200 euros o dólares americanos incluye un colchón una bolsa de viaje y viene en cuatro espectaculares colores uno azul otro azul marino un gris luna y otro en plata mantendrá cómodo a tu hijo gracias a que uno de sus laterales se puede abatir con facilidad por otro lado tiene 11 niveles para ajustar su altura es compatible con todos los tamaños de camas y permite asegurarse con las correas de seguridad que incluye con su compra el colchón es transpirable y estable proporcionándole confort y frescura al niño mientras duerme también tiene el sistema para inclinar al pequeño que lo ayuda con su digestión y respiración y entre más de 1800 valoraciones de compradores este modelo ha llegado con un arco 4.6 de 5 estrellas una calificación brutal y súper difícil de conseguir dentro de la plataforma de amazon jefe que no se te olvide suscríbete vamos y nuestra ganadora de hoy es la patrona cuna chico next to me click to check este modelo llega con un precio que no sobrepasa los 180 euros o dólares americanos y se recomienda para niños de 0 a 6 meses con ella lograrás una mejor calidad de sueño para ti y tu bebé ya que es fácil de acoplar a tu cama debido a sus cintas de seguridad y los seis niveles de altura que se ajustan perfectamente el colchón está hecho de material transpirable y le proporciona la rigidez necesaria para que el niño duerma fresco y cómodamente el cubre cama que se incluye este es montable y se puede lavar a máquina se puede inclinar para evitar que el pequeño devuelva la comida y sus paneles laterales también poseen una ventana de malla por otro lado permite emplearse como una cuna estándar y entre más de mil valoraciones de cumpla de compradores ha llegado a acumular 4.6 de 5 estrellas otra calificación brutal por lo que le hemos elegido como la mejor cuna para la lista de hoy recuerda que sólo si quieres echar un vistazo más profundo tienes el link de amazon en la descripción y en el primer comentario y bueno adictos a las compras siempre gracias por ver el vídeo completo es un saludo